Tuvimos otras intervenciones como la que fue en la ruta 21, kilómetro 1, en una finca hallaron sin vida a una pareja, hablamos de un adolescente de 17 años y un joven de 23. Por el momento continúan las investigaciones para poder determinar fehacientemente cómo y por qué ocurrió este hecho. En esos momentos trabajó de manera articulada uniformados de la Comisaría 106 en la preservación y aseguramiento del lugar del hecho y los investigadores para poder determinar qué ocurrió. Todo el trabajo se realiza bajo la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Número 1, que también entiende en otra causa caratulada por el momento como supuesto homicidio que ocurrió en Villa del Sol el día de ayer y la víctima es un hombre de 40 años, el cual habría sido herido con un arma blanca en una pelea, en una gresca con otro grupo, aparentemente por conflictos de larga edad entre las partes. ¿Se sabe en cuanto a esta gresca si hay más heridos? No han reportado más heridos, solamente este señor que fue asistido en primera instancia en el centro de salud de Villa del Sol, hacia donde había sido trasladado por familiares. ¿Tampoco hay detenidos? Hay tres personas detenidas, todos son mayores de edad, un hombre y dos mujeres que ya se encuentran a disposición de la justicia y que por el momento se sospecha que tendrían vinculación en este caso. Gracias. 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 Gracias.